Bien amigos, buenas noches, buen día y buen día, gran final de básquetbol aquí en Adelio de Cañada de Gómez. Gran clásico, sub-17, básquetbol femenino. Se impone la gente de Sport por 63-36 a Adelio. Y según los cálculos que nos comentaban en forma extraoficial, de seguir este marcador pese a una derrota de Adelio, sería Adelio el campeón de la categoría de este 2021. Último minuto, 23 segundos, Moreto con la pelota, el doble. Si la suma son 30 puntos. Si la suma son 30 puntos, Sport sería, resultaría campeón de este sub-17. Cuando el árbitro cobra contrario, el partido está 65-36 en favor de la gente de Sport Club Cañadense. Que saca desde su campo, ya está en el campo de Adelio, Alessia Reale, ingresa para dos. Doble, doble, doble. La diferencia estaría dada. 67-36, restan 53 segundos. Pelota, que se va debajo del lado de la gente de Sport. Últimos 40 segundos finales. Pelota a las tribunas aquí en el estadio de Gadeo de Cañada de Gómez. Pelota para Salle, Salle para Moreto. Ingresa la gente de Sport, recupera Moreto, tira para dos. Marra, la pelota se retira por el fondo. Y el técnico, Mauricio Lappasini, acaba de pedir minuto. El triunfo hasta el momento es de Sport, 67-36. Extraoficialmente lo que pudimos conocer es que si la diferencia es de 30, ya es de 31. La Celestona serían las campeonas de este sub-17. Cuando restan 23 segundos sin fracción. Mauricio Lappasini pidió minuto para ordenar a sus chicas. Y esto se define en pocos segundos. Un partido muy parejo hasta el tercer cuarto. Donde a partir de allí, la gente de Sport Club cañadense logró imponer su juego. Y está sacando la diferencia aparentemente necesaria para resultar campeón. Pitada de los árbitros para que los equipos retornen a la cancha. Ahora, ¡Gracias! ¡Gracias! Repone el agente de Adeo en campo de Sport La jugada que se retira al final de cancha El pitaje del árbitro Que dice que la reposición viene por parte del agente de Adeo En campo de Sport, 67-36 18 segundos de infracción Repone nuevamente el agente de Adeo Marra Pelota que sigue en manos de las locales Intenta el tiro para dos No es posible, 10 segundos para el final Minuto que pide el técnico de Sport 67-36 en favor del agente de Sport de Cañada de Gómez Se define el sub-17 Y de esta manera, como hincha la gente de Sport Se confirma que hasta el momento Con este puntaje, Sport se llevaría El campeonato Como ya dijimos Partido muy parejo hasta el tercer cuarto Donde Sport encontró su juego Y pudo sacar la diferencia que necesita Para llevarse el campeonato Los árbitros Ya llaman a los equipos 10 segundos finales ¡Aplausos! Pelota que van a reponer las Celestonas en manos de Moreto. Pelota que van a reponer las Celestonas en manos de Moreto. Marnado. 5 segundos 6 para el final. ¡Aplausos! 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 Esteban, buenas noches, ¿te tenías fe? La verdad era duro, o sea, ganar por 29 un partido así, entrando al último cuarto ahí nomás, a 10 creo, era duro. Ayer hablaban ellas así, yo digo, no, 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 no se confíen tanto, luchemos, estemos y veremos qué pasa. Y fue así, luchamos hasta el último momento y bueno, los nervios juegan a favor noches. Hasta el tercer cuarto fue un partido parejo, ¿dónde logró es por el quiebre para sacar esta diferencia que esperaban? Sí, hasta el tercer cuarto fue parejo, entramos al último cerca de 10 puntos, no sé. Yo creo que la confianza que tuvieron las chicas para seguir luchando, fue todo más que buen juego, fue la lucha por la posición del balón, no iban todas a botar la pelota y creo que por ahí pasó, por correr hoy y tener la confianza. Pero bueno, bienvenido sea. Muchas gracias. Gracias. Bien amigos, la palabra del técnico de Sport, quien acaba de consagrarse campeón en este 1-17, el torneo de basketball femenino. A continuación el partido de Primera División.